que tal amigos pues estamos ahora aquí bien puestos porque se viene una fiesta de 15 años para Armando Jerónimo Ortiz pues si amigos el día de mañana 26 de diciembre del 2019 estaremos celebrando los 15 años de vida de este chavo y pues bueno la familia tiene algo organizado ahí en la villa de San José ahí por el Pozo Viejo así es que mi raza los esperamos la misa va a ser a las 10 de la mañana aquí en la parroquia la purísima Concepción y de aquí nos vamos a ir a la recepción que está organizando Doña Rocío Ortiz y Don Pablo Jerónimo los papás de este chavo Armando Jerónimo Ortiz pues ya se la saben mi raza en la noche va a estar ni más ni menos que Rey y su grupo Renovación se va a poner bueno ánimo racita y ahí los esperamos Bailando para allá, bailando para acá, todos sigan bailando el congelado Bailando para allá, bailando para acá, todos sigan bailando el congelado Todos parados como congelados cuando paremos de tocar el ritmo, todos parados como congelados todo está listo ya, todos parados como congelados Cuando parados como congelados cuando paremos de tocar el ritmo, todos parados como congelados todo está listo ya, y recuerde al parar la música quedarán todos congelados Congelado 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 Gracias por ver el video.